Hola, soy Carlos Polanco, estoy en la Universidad Dicesi, 141 mil metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación. Hoy te quiero invitar a que seas Magister y Cesi, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti y tu familia. Me acompaña María Isabel Ilurita, ella es la directora de la maestría en Gerencia para la Innovación Social. Esta maestría te conecta con nuevas tendencias y mejores prácticas en emprendimiento social, responsabilidad social empresarial, desarrollo, cooperación internacional e innovación social. María Isabel, saluda a todas las personas que nos están viendo. Hola, encantada de estar aquí para contarles muchas cosas sobre este programa tan necesario para nuestro futuro. María Isabel, empecemos por explicarle a quienes nos están viendo qué diferencia concreta hay entre la maestría en Gerencia de la Innovación y la maestría en Gerencia de la Innovación Social. Bueno, la innovación es un fenómeno que ya es omnipresente, es una imperativa, prácticamente le toca a uno decir, somos innovadores siendo cualquier tipo de profesión o estando en cualquier sector de la sociedad. La maestría en Gerencia para la Innovación Social se enfoca específicamente en procesos de cambio social verdaderos, transformadores, procesos que cambian para siempre las comunidades y que no solamente resuelven los problemas de las comunidades, sino que empoderan y incrementan la agencia de esas comunidades para resolver y responder por sus propios problemas. La otra maestría se maneja desde la Facultad de Ingeniería. Es una maestría que se enfoca en innovación industrial. Es una maestría muy aplicada a procesos productivos, innovadores y de mercadeo también. Esta de acá, que está en el Departamento de Estudios Sociales, dentro de una Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se trata específicamente de cambio social duradero, efectivo y transformador de verdad. Marisabel, ¿por qué se debe estudiar una maestría en Gerencia para la Innovación Social? Bueno, el mundo nos está diciendo a gritos, este modelo de desarrollo económico que manejamos no es sostenible. La naturaleza y la sociedad ya están llegando a un punto límite donde de verdad nos están obligando a repensar esas cosas que creíamos que no podían cambiar y que solamente iban a seguir creciendo. La crisis actual que tenemos nosotros como humanidad nos está invitando también a repensar ese rol social que tenemos todos y la responsabilidad que tenemos que asumir para poder enfrentar el futuro. Sin innovación social, te lo voy a poner muy sencillo. Sin innovación social no tenemos futuro. Los problemas más graves que tenemos nosotros como sociedad no se resuelven sin innovación social. Te hablo, por ejemplo, de los problemas de cambio climático, de los problemas cada vez más crecientes de salud mental, de los problemas de movilidad tan serios que tenemos en el mundo entero, de problemas como esta pandemia que ahora azota al mundo entero. Y sin innovación social no vamos a poder superar esos problemas y seguir hacia adelante como civilización y como humanidad. María Isabel, los profesionales de empresas privadas también están invitados a hacer esta maestría. ¿Cómo o para qué les sirve a ellos esta maestría? ¿Cómo los puede proyectar? Esta maestría en realidad está abierta para cualquier persona, para cualquier profesional que diga desde mi profesión, independiente de si es matemático, maestro en una escuela infantil o si es, trabaja en un banco o si es ingeniero o si trabaja, por ejemplo, en las artes. Esta maestría está abierta para todo el que piense desde mi profesión. Yo creo que puedo mejorar este mundo, hacer las cosas mejores para mí y para las demás personas. Es importante que esta maestría la hagan naturalmente las personas que trabajan en el sector social para que profesionalicen sus prácticas y para que se pongan en contacto con las tendencias a nivel mundial más progresistas en términos de cambio social. Es muy importante que esta maestría la hagan personas que trabajan en el sector público. esos que precisamente por estar en ese sector pueden tener un alcance, un impacto muchísimo más amplio que el de cualquier otro sector de la sociedad. Es fundamental que personas del sector privado también vengan a preguntarse estos temas. Las empresas del futuro tienen que ser empresas responsables, empresas comprometidas con objetivos económicos y financieros, claro, pero también con objetivos sociales y ambientales. Las empresas que no se comprometan con este tipo de agendas no van a sobrevivir. María Isabel, la innovación es una tendencia mundial que cada vez está como más en boca de todo el mundo, sobre todo pues ahora que estamos en un mundo globalizado. ¿Qué relevancia toma este posgrado en este nuevo panorama mundial? Pues mira, hay muchas razones por las cuales la innovación social debería importarle a todo el mundo. La primera, ya te la dije, porque sin innovación social no tenemos futuro, no tenemos disciplinas hacia adelante, no tenemos sociedad más allá de los siguientes 15 o 20 años máximo. Pero, además, parte de ese interés que hay en la innovación social también se explica porque como personas pensantes, como seres humanos, cada vez hay más interés por tipos de crecimiento y por modelos de desarrollo que potencien la capacidad humana, que realcen las relaciones humanas y no que vayan en contra de la supervivencia del ser humano. Para darte un ejemplo de esto, cada vez hay más interés por modelos alternativos de desarrollo. Hoy en día se habla de la economía del bien común, de la economía de la felicidad, están hablando los economistas en las grandes universidades del mundo, de la economía del compartir, de la economía solidaria, de la economía social, de la economía de crecimiento. Hay desde diferentes esquinas muchas personas preguntándose cómo va a ser nuestro futuro y cómo podemos garantizar que vamos a llegar a ese futuro. Y definitivamente no es desde nuestro modelo dominante económico y productivo porque ese modelo, ya nos dimos cuenta, dejado a sus anchas, produce unos estragos irreparables. Marisabel, hablemos un poco ya de la estructura de la maestría. Cuéntanos cuánto dura y hablemos acerca del plan curricular. Bueno, esa maestría está estructurada alrededor de unas temáticas principales. Entonces, se van a dar cuenta que el emprendimiento social, las empresas sociales, las empresas con propósito es un tema clave que está representado a lo largo del programa. Hay dos materias en particular que tratan este tema. El tema de la responsabilidad social empresarial también es un área temática fuerte. Hay dos materias. Todas las temáticas importantes tienen una materia teórica, digamos, una introducción a la temática y una materia aplicada, donde de verdad creemos en esto de la pedagogía activa y de la educación activa. Estos temas se aprenden mucho mejor allá afuera, trabajando con comunidades, con organizaciones sociales, que adentro de un trabajo, de un salón de clase. Entonces, por eso tenemos tanto énfasis en el aprendizaje experiencial. Otro tema que tenemos alrededor del cual se estructura la maestría es el tema del desarrollo y la cooperación internacional. Esa fuerza que bien manejada, bien entendida y bien financiada puede ser una fuente muy directa de innovación social. Y tenemos el tema de la gerencia específicamente de iniciativas de impacto social transversal a toda la maestría. Entonces, hay muchas materias que se van a reforzar esas habilidades gerenciales necesarias para poder llevar a cabo proyectos de cambio social efectivos y duraderos. La maestría dura dos años en total, dividida en cuatro semestres. Se va a dar de aquí en adelante cada 15 días, los viernes por la noche y los sábados por la mañana, yendo hasta las dos de la tarde. Es una maestría que está muy bien pensada, que tiene todos estos temas necesarios y complementarios para de verdad poder caminar hacia un futuro sostenible. Y es una maestría que los invito de verdad a explorar, a indagar, para que se enamoren del contenido, de la temática y de la necesidad que tenemos todos de ponernos las pilas a repensar cómo es que vamos a caminar hacia adelante. María Isabel, para esas personas que en este momento toman la decisión o van a tomar la decisión de estudiar tu maestría, ¿cuáles son los requisitos? El principal requisito es haberse encontrado aquí adentro las ganas de querer mejorar este mundo. También pedimos que las personas tengan experiencia profesional, pedimos un mínimo de dos años, porque esta maestría atrae personas de todas las edades y de todas las profesiones, y la persona que no tiene experiencia de ningún tipo se ve un poco relegada para un programa de estos. Queremos personas comprometidas con hacer de sus carreras y de sus profesiones una herramienta más para mejorar este mundo. María Isabel, ya con esta pregunta cerramos nuestra, pues esta sesión virtual acerca de la maestría en gerencia para la innovación social. Contémosle a las personas por qué estudiar en ICESI, por qué la Universidad de ICESI. La Universidad de ICESI es una universidad que ha hecho una apuesta muy valiente comprometiéndose con este tema de la innovación social, un tema tan necesario, pero al que muy pocas instituciones de verdad se le están metiendo de frente y de cabeza. Además de eso, la Universidad de ICESI tiene cada vez mejores resultados a nivel nacional. En este momento estamos como la primera universidad del suroccidente colombiano y eso es el reflejo también de un compromiso de largo plazo con la calidad del cuerpo profesoral, con los resultados de nuestros estudiantes, con las metodologías de educación activa y pedagogía activa que manejamos desde hace mucho tiempo. La Universidad de ICESI es definitivamente la mejor opción en este momento para trabajar estas temáticas, para estudiar estos temas y para ponerse en contacto con las últimas tendencias en términos de cambio social y innovación ambiental. Bueno María Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que a todos les ha quedado muy claro la importancia y la relevancia que tiene esta maestría, no solo como desde lo académico, sino también para la vida de todos nosotros y para tener un futuro sostenible. A ustedes les agradecemos mucho por acompañarnos y los invitamos a que continúen en la sesión virtual de posgrados de la Universidad de ICESI.